doc tengo una duda que es mejor poner los implantes por debajo del músculo o por arriba del músculo la verdad es que no entiendo nada efectivamente existen distintas zonas o localizaciones donde podemos colocar el implante una sería justo por debajo de la glándula mamaria siempre y cuando la persona tenga el tejido adecuado para que el implante no sobrepase o no se pueda realmente percibir a través de la piel normalmente hablamos de un pinch test es decir si nosotros pellizcamos un poco la piel de dos centímetros que nos va a dar realmente la pauta de si podemos o no podemos colocar el implante justo por debajo de la glándula mamaria ahora bien existe también una pequeña fascia que se encuentra entre la glándula mamaria y el músculo que es como una capa de cebolla esa pequeña capa se ha también realizado algunas colocaciones que van justo por debajo de esa fascia y se llama subfacial esto pretende dar mayor estabilidad al implante al estar justamente debajo de esta capa de cebolla como lo dice es una capa fina pero es un sostén un poco más estable que sólo dejarlo por debajo de la glándula mamaria pero tiene sus indicaciones específicas y por último es colocarlo por debajo del músculo pectoral mayor este músculo nos va a permitir a nosotros uno el mayor sujeción dos una cobertura más amplia tres en ocasiones los pacientes lo que menos quieren es que se note el borde superior o el polo superior del implante y es este el que nos va a lograr dar ese suavizar precisamente el volumen de la mama entonces de estas tres localizaciones no podemos realmente decir esa es la que quiero o así es como me gustaría que quedara porque cada uno tiene sus diferentes implicaciones riesgos complicaciones y esto habría que individualizarlo con cada uno de los pacientes se ha vuelto realmente una moda y está dentro de los training topics de que mucha gente dice no es que yo quiero que me lo pongan por debajo del músculo ojo no todos los pacientes son candidatos para ello y precisamente es tu cirujano plástico quien debe determinar por dónde debe colocarse el implante y habrá casos muy particulares donde se es tú quien pueda decidirlo si es que realmente cumples con todas las expectativas y si el grosor de tu piel es el adecuado si tienes una buena glándula mamaria y sólo se quiere incrementar el volumen y también dependiendo de cuáles sean las expectativas o necesidades que tengan y bueno los invitamos a que se suscriban a nuestro canal síganos por las redes sociales facebook instagram twitter y porque no activen las notificaciones de youtube para que puedan seguir recibiendo todas nuestras notificaciones y que puedan estar alerta de todos los nuevos vídeos y bueno sólo recordarles que busquen la belleza interior porque en el exterior se encargo yo